Caixo Ander, Caixo Gabriela y a todos los espectadores, somos Josu y Miquel de Asefunda Siva y bueno, como veis, nuestros arranzales ya están descargando anchoa en los puertos de Euskadi. Y bueno, tenemos aquí otro tesoro de nuestra gastronomía. Nada, y por parte nuestra deciros o comunicaros que este año como novedad tenemos que la anchoa se puede identificar con Euskolavel, que es garantía de origen y calidad. Y nada, ahora os paso con Josu que os va a dar más detalles de las características de la anchoa con Euskolavel. Bueno, las principales características de la anchoa con Euskolavel es que es una anchoa pescada por nuestros arranzales, con artes tradicionales de pesca, descargada en nuestros puertos y con unas características de frescura y calidad extraordinarias. Básicamente un tamaño mínimo, un tamaño grande y luego una frescura, una tersura, un color plateado, una firmeza de carne, un operculo limpio, brillante, un pescado de muchísima calidad.